Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Para nosotros es una fecha importante porque reafirmamos como gobierno nuestro compromiso en la lucha de este delito que nos afecta a todos. Entonces la idea era poder hacer un encuentro que reúna todas las instituciones posible y la comunidad en general, vuelvo a decir, están invitadas todas las fuerzas federales porque sabemos que la trata es un delito federal y también los futuros oficiales de la Escuela de Cadete. También nos acompaña gente de Buenos Aires, del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, referentes de los juzgados federales e instituciones que se involucran en esta temática de manera comprometida. Se cumplen 10 años del programa, ¿cuál es el balance general? Es un balance bastante positivo, hemos tenido cosas, no lo tomamos como errores sino como aprendizaje, pero nos ha permitido visibilizar que esta temática nos afecta, que la trata no se vea a simple vista y que la mejor herramienta es estar informado. ¿Cuál es el rol de la sociedad para prevenir este tipo de delitos a través de la línea 145? Marcamos mucho la sensibilidad, porque no podemos omitir o hacer oídos sordos frente a un pedido de ayuda y por eso promovemos la línea 145, que es nacional, garantiza y anónima y se reservan los datos. ¡Gracias!